¡Hola chicos! Bienvenidos a esta nueva clase de Inglés Extremo. Mi nombre es Kika Rodríguez. En hoy en la lección de hoy vamos a hablar de saludos y introducciones. La clase de hoy es sobre saludos y presentaciones. Como es Inglés Extremo, vamos a repasar la clase de ayer y la clase anterior. Un poquito del vocabulario así, rapidito, rapidito, extremo. Pronouns. Repite conmigo. Pronouns. The dog. The house. Oops, sorry. Es extremo. The house. My mother. What is your occupation? Question. Nurse. Dentist. Vet. A teacher. Chef. Businessman. Doctor. Musician. Students. Engineer. A secretary. Accountant. Pilot. Prest. Singer. Barman. Mechanic. Judge. Cook. Driver. Y se acabó. Bien. Vamos a estar repasando las clases así conforme vamos avanzando porque acuérdate, o sea, yo te voy a enseñar inglés, no te voy a dejar que tú estudies inglés, no, o sea, esto es inglés, curso de inglés, esto es un curso de inglés, no es algo así como que nada más te paso el tema y ya tú te encargas de todo, no. Aquí vamos a estar repasando, vamos a estar viendo vocabulario, vamos a estar viendo pronunciación. Más adelante, no se me desesperen, les voy a dar unas clases de fonética para que aprendas a entender la pronunciación, para que no tengas ningún problema y no vayas arrastrando toda la pronunciación. Porque me ha tocado que hay alumnos ya de nivel avanzado, nivel intermedio avanzado que no saben pronunciar porque nunca aprendieron fonética. Entonces yo les voy a enseñar fonética, pero vamos paso a pasito, poco a poco, no se me desesperen. Bien. Vamos a dejar aquí los pronombres porque los vamos a usar, los vamos a estar usando. Y acá tenemos I, vamos a ponerlo aquí. Ok. Bien. Extreme English Course, this is lesson number three. Today's lesson, it's gonna be number three. Va a ser el número tres. El tema se llama saludos y presentaciones. Aquí les voy a enseñar cómo saludar, cuáles son los saludos formales y los informales. Porque también existe lo que es vocabulario formal e informal. Bien. Vamos a ver. El primer saludo, lo más informal que hay, es decir, hi, hola. Otro muy informal también, que muchos de ustedes lo hacen y lo usan, hello. Otro muy parecido, whatsapp. ¿Qué pasa? Whatsapp es así como, se puede traducir al español como, ¿qué onda? ¿Qué hay de nuevo? How are you doing? También, aunque muchas veces los hablantes nativos solamente dicen, How are you doing? How are you doing? How are you doing? Hi, how are you doing? Pero lo más completo es, how are you doing? Lo tengo como en pregunta, pero a veces ni siquiera es una pregunta, es simplemente un saludo. Pero esencialmente es una pregunta. Luego tenemos, how is it going? Muy parecido. How is it going? Es como, ¿qué está pasando? O, ¿cómo está pasando eso? ¿Qué sucede? Simplemente. No nos metamos en líos. ¿Qué sucede? Por acá tenemos, para despedirnos, goodbye. Aunque ustedes ya saben que solamente se puede decir, bye. Adiós. Ahora pasamos a los saludos formales. Los saludos formales, uno de ellos es, good morning. Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes. Good evening. Buenas noches. Y ya cuando te vas a dormir, cuando te despides, good night. Cuando dices ya que pases buenas noches, que pasen buenas noches. Good night. Otro despedida formal es, farewell. Farewell, guys. I'll see you in the next video. Farewell, guys. Adiós. Cuando conoces a alguien, lo común es preguntarle, where are you from? ¿De dónde eres? Esta pregunta es básica, 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 básica. Grábatela muy bien. Where are you from? ¿De dónde eres? Y para tú introducirte, en inglés se dice introducirse, pero nosotros decimos para presentarse. Tú vas a decir, my name is. Ok. ¿Qué tenemos acá? Nationalities. Nacionalidades. Si nos queremos presentar, vamos a ponerla aquí arriba. Queremos decir de dónde somos o, por ejemplo, si eres cubano, tú dices, Cuban. Pero, vamos a ponerle, I, o sea, yo, le vamos a meter, verbo to be, yo soy cubano. I'm Cuban. Por acá tenemos, Colombian. Un saludo a todos los colombianos que hay en la comunidad. Por acá tenemos Puerto Rican. Un amigo puertorriqueño se enoja porque yo digo Puerto Rican. Y él dice que es mejor decir Puerto Rican. Pero, muchos gringos pronuncian Puerto Rican. Puedes decirlo de ambas formas. De hecho, hay algunos estados en los Estados Unidos donde se pronuncia la T. Y en algunos otros estados no se pronuncia nada. La omiten, la omiten. Spaniard. Spaniard. Español. O española. Mucha gente piensa que es Spanish. Pero no. Spanish es un adjetivo. ¿Sí? El noun es Spaniard. Español. American. Como dice Trump, American. Por acá tenemos Canadian. Un amigo decía que era Canadian. Pero no, es Canadian. Canadian. Y aquí tenemos Mexican. In my case, I'm Mexican. Argentinian. Brazilian. Chinese. Japanese. Un poquito complejo, pero debes de pronunciar la R gringa. Peruvian. And Venezuelan. En inglés, la Z es como Z. Venezuelan. Brazilian. Brazilian. Ok. Vamos a practicar. I'm Cuban. I'm Colombian. I'm Puerto Rican. I'm Spaniard. I'm American. I'm American. I'm Canadian. I'm Mexican. I'm Argentinian. I'm Brazilian. I'm Chinese. I'm Japanese. I'm Peruvian. I'm Venezuelan. Bien. Esto es muy importante porque es lo básico. Es lo básico. Acuérdate que el inglés es para compartir información. Para tanto de allá para acá como de aquí para allá. Cuando vas a entablar una conversación, esto es lo básico. ¿De dónde eres? Cuando vas a entablar conversaciones con alguna persona desconocida. ¿De dónde eres? Saber. Saber de dónde eres. Saber preguntar. Saber preguntar. Where are you from? Cuando te preguntan. ¿De dónde eres? Where are you from? I am. O I'm. También cuando vas a introducir a una persona o vas a decir de dónde es esa persona. Por ejemplo, en el caso de un hombre, tú dices he is o his. Él es. He's Cuban. He's Colombian. He's Canadian. He's Argentinian. He's Chinese. En el caso de she, una mujer, es lo mismo. She's. Chinese. She's Peruvian. She's Venezuelan. She's Japanese. She's Brazilian. Bien. Esto es lo básico, lo básico, lo básico. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Vamos a... Como esto es un curso completo, quiero tener más contacto con ustedes. Quiero saber de dónde son. Quiero que, por favor, me pongan aquí en un comentario de qué país son. Quiero que me digan. Hey, Kike. My name is... Aquí no tenemos... Aquí lo tenemos. My name is... Mi nombre es... Ponen su nombre. Y me van a decir. I am... Quiero que me saluden también. Quiero que me digan. Hey, Kike. How are you doing? O que me digas. Hello, Kike. How is it going? ¿Qué emplees cualquiera de estos saludos? Si estás viéndome de noche o de día, good morning, good afternoon, como quieras. Como guste saludarme. Y que emplees el vocabulario de aquí y que me digas de qué país eres. I'm Canadian. I'm Puerto Rican. I'm Cuban. I'm Mexican. ¿De dónde eres? Bien. Quiero también tener un poquito más de contacto con ustedes. Así es de que les voy a regalar. Les voy a pasar mi Facebook. No es regalar. Les voy a pasar mi Facebook. Búsquenme en Facebook como Quique Rodríguez. Así, Quique con K. K-I-K-E. Quique Rodríguez. Y yo voy a aceptar su solicitud de amistad. Bien. Nos vemos, mis amigos. Comparte el video. Suscríbete al canal. Vamos arrancando. Today's video is lesson three. And we're gonna make more videos. We're gonna make more English lessons for you. Así es de que suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos hasta la próxima. Estamos con todo. Extreme English. Bye.